Gracias por querer beber a mí y no lo que puedo representar en un momento determinado. Acepté. Ese fue el gran paso. Aceptar que él era así y que había venido para enseñarnos un montón de cosas. Yo soy de ver las cosas siempre por el lado positivo. Contraje una bacteria que se llama listeria. La listeria lo que hace cuando estás embarazada es que te crea una septicemia que no te afecta a ti, pero sí afecta al feto. Muchas veces a nosotras las chicas no nos empoderan. Todos los obstáculos que yo me he encontrado en la vida, todos los problemas que he tenido en la vida, los he usado como bastones. Durante mucho tiempo las personas con parálisis cerebral como la que tiene Quique eran personas que se escondían. En ese momento yo dije, quizás esto es lo que tenemos que hacer. Todo este conocimiento hay que trasladarlo también a otras familias que empiezan el camino que ya nosotros hemos empezado. Y así fue como surgió la fundación. Quiero mostrarme yo. Quiero que me conozcan a mí. No quiero que me conozcan solo por haber sido la mujer de Bertín Osborne. Esgoy es presentado por PAN, el sabor de los buenos momentos. Clínica Salus Madrid. Una familia que atiende a familias. Su nombre está asociado con la resiliencia, el amor y la solidaridad. Es una de las venezolanas más queridas en España. Estuvo casada con el artista Bertín Osborne, con quien tuvo dos hijos, su gran motor. La parálisis cerebral de uno de ellos la impulsó a crear la fundación Bertín Osborne para ayudar a familias de personas con discapacidad. Hoy día se reinventa con fuerza y lo cuenta todo en Esgoy. Conoce a Fabiola Martínez. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias a ti. Miren, Fabiola es, como digo, es una mujer muy querida en España. Costumbres a salir en las revistas. Como digo, eres colaboradora en programas de televisión. Y no solo por esa relación que mantuviste con el cantante empresario. Y muy conocido, muy querido también en Venezuela, Bertín Osborne. Porque, bueno, madre de dos hijos, compartiste una relación con él muy, muy larga. Pero eres mucho más. Eres Fabiola Martínez. Hoy día estás en un reality show bailando al momento que hacemos esta entrevista. Y bueno, tu papel también en el mundo de la solidaridad, de la ayuda, ha sido muy importante en España. Yo soy todo oídos, Fabiola. Por donde quieras empezar. O sea, yo no tengo ningún problema en decirlo. Llegué en el 94, son ya 30 años. Más de los que viví en mi querida Venezuela. Sobre todo en Maracaibo, que es de donde soy. Y bueno, a pesar de que aquí en España, en Madrid concretamente, he pasado los momentos más importantes de mi vida a nivel familiar y a nivel profesional, yo soy venezolana. O sea, puedo hablar con un acento ahí medio camuflado, pero yo soy venezolana, me siento venezolana. Y efectivamente, bueno, pues España me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Mi tiempo en familia, casada con Bertín Osborne, pues me ha permitido también convertirme en ese personaje público que ahora todo el mundo conoce desde una perspectiva que quizás no es con la que más cómoda me siento. Porque como bien has dicho, yo me siento mucho más que la pareja o expareja del cantante, presentador, empresario y todo esto. Siempre he querido desarrollarme en lo que yo he aprendido en televisión, trabajando como modelo. Y eso me ha abierto muchas puertas para muchísimas otras cosas. Yo utilizo casi siempre mi imagen o mi popularidad en televisión o en las revistas para hacer lo que más me gusta, que es estar al frente de la fundación. El nacimiento de Quique nos ha enseñado tantas cosas, nos ha puesto los pies en la tierra, nos ha ubicado a toda la familia. Y sentir que puedes hacer algo desde la posición que afortunadamente tenemos como personajes públicos, nos permite dar visibilidad a muchas situaciones bastante complicadas que viven las familias. Y desde que empecé mi camino en la fundación, en el 2009, que fue cuando creamos la fundación, me ha ayudado a tener un crecimiento personal que creo que no hubiera conseguido de otra manera. O sea, yo siempre lo digo, cuando trabajaba como modelo, yo no veía la discapacidad. Parecía que no existía. O sea, realmente me pasaban totalmente desapercibidos, eran invisibles las personas que tenían discapacidad. Y cuando nació Quique fue como caer de golpe en la tierra y empezar a ver de verdad, a ver lo que tenía a mi alrededor y a entender muchas cosas. Y bueno, pues desde que estoy allí conociendo familias y aprendiendo de sus situaciones también, pues me he vuelto más sensible, más empática. Así que toda esa parte de mi personalidad, que seguramente estaba allí pero no había tenido la ocasión de desarrollarla, ha visto una buena oportunidad en todo lo que hago en la fundación. Así que estoy feliz y con ganas de hacer muchísimas cosas más. Tenemos muchos proyectos. ¿Pero por qué nace la fundación? Tengo entendido que es por una condición de tu hijo, tu primer hijo, convertirnos bornes, que hoy día debe tener 17 años, algo así. Quique, exactamente. ¿Qué fue una afectación en el embarazo? ¿Contragiste listeria? Cuando estaba embarazada de seis meses, no sé cómo todavía, pero tengo mis sospechas. Contraje una bacteria que se llama listeria, lo que me provocó un parto prematuro. Y bueno, pues Quique nació con muchísima afectación, pero generalizada, porque realmente la listeria lo que hace cuando estás embarazada es que te crea una septicemia que no te afecta a ti, pero sí afecta al feto. No sé, cosas de la vida, del destino, Quique estaba lo suficientemente desarrollado para tener esa fuerza de superar todas esas dificultades, porque eran muchas. O sea, todo su organismo estaba colapsado y cuando por fin consiguieron estabilizarlo, pues la consecuencia de toda esa situación, que estuvimos como tres meses y medio en la UCI, en cuidados intensivos, fue un daño cerebral severo. Bueno, fueron momentos muy duros, nos dijeron que su probabilidad de vida era de dos años, que seguramente no nos iba a reconocer, que no iba a ver, que no iba a hablar, que no iba a hacer un montón de cosas, que efectivamente algunas no las hace. Pero es un niño feliz, súper cariñoso, que nos ha enseñado a todos tanto, haciendo tan poco, pudiendo hacer tan poco él físicamente, ha conseguido mover muchísimas montañas. Desde cómo hemos encajado como familia la situación, cómo lo hemos hecho público, dando visibilidad, porque durante mucho tiempo las personas con parálisis cerebral, como la que tiene Quique, eran personas que se escondían. Las propias familias ocultaban que existían en la familia personas con este tipo de discapacidad. Y bueno, yo creo que dar visibilidad, como lo hemos hecho, ha normalizado que es una persona más, como todos nosotros, que además tiene una fortaleza bestial, porque cuando tú ves a niños como Quique, luchando por coger una cuchara para alimentarse, o por decir una palabra, o aprender a comunicarse a través de muchísimas formas con otras personas, te da una lección de vida, de saber lo que de verdad es importante. Yo doy gracias a Dios de que Quique haya podido sobrevivir a esa infección y que hoy esté aportando tanto a mi vida y a la vida de todas las personas en las que ha tenido la oportunidad de influir. Y sí, bueno, el embarazo, la listeria, la situación de Quique. Yo soy de ver las cosas siempre por el lado positivo, ¿no? No veo el mundo color de rosa, pero sí que creo que quedarse en los porqués, fustigarte, ¿no? Porque muchas veces las madres nos sentimos culpables. Sabemos que tener un hijo es una responsabilidad que depende de nosotros y entonces, bueno, pues ahí entra un montón de culpas, sentimientos. Y que una vez que dejas a un lado, porque te das cuenta que eso no se trata de ti, sino de esta persona que ha venido al mundo a enseñarnos, ya se abre un camino y en ese es en el que estoy. Pan, la harina precocida de maíz, número uno en el mundo, con 60 años de historia, calidad y tradición, nos ha acompañado siempre a lo largo de nuestras vidas. Un alimento completo, saludable, con mucho sabor y versatilidad, que hoy se disfruta en todo el mundo y se ha convertido en un referente de la cocina internacional. Pan, es arepas, empanadas, cachapas, postres, cremas, salsas y mucho más. Pan, el sabor de los buenos momentos. Qué increíble, Fabiola, porque yo también soy madre, soy madre de dos niños, tú después tienes a Carlos. Y bueno, el embarazo es un momento mágico, pero un momento de demasiada incertidumbre, que te dicen cantidad de cosas, que te tienes que cuidar, que no debes comer esto, que lo otro. Y lo que tú quieres es que venga sano, ¿sabes? Uno se imagina tener al bebé, le cuenta sus deditos, todo, pero como dices tú, nadie pensó que iba a suceder eso. Y ustedes dos en ese entonces, siendo figuras públicas, teniendo ya en manos a un ser vivo con esas dificultades y que desde el punto de vista sanitario no le daban tantas oportunidades. Imagínate, hoy día, siendo ya casi un hombre mayor de edad, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese empujón? ¿Cuál fue ese pico para decir, mira, afrontamos primero toda la prensa rosa, ya el tema de tener a un hijo así? Y tercero, vamos a ayudar a otras familias que estén pasando por esto. Fue un proceso complicado, no fue tan sencillo. Yo pasé por muchos momentos de confusión, de rabia, de no entender. Tuve la suerte de que en ese momento mi compañero Bertín Osborne asumió toda esa parte que quizás para mí hubiese sido muchísimo más difícil. Él era el que atendía a los medios, él era el que daba explicaciones. No nos poníamos de acuerdo, quiero decir que él sabía lo que tenía que hacer y lo agradezco un montón porque me liberé de muchas cosas. Era un momento para estar conmigo, para reflexionar, para curar esas preguntas que tenía en mi cabeza y un poco esa culpa. Y a partir de ahí, cada día recibíamos buenas noticias, era horrible. Yo tuve un momento de colapso en el que no paraba de llorar, no quería ni siquiera enfrentarme a esa situación. De hecho, llegué a pensar que estaba somatizando todo lo que me pasaba porque no aceptaba que mi hijo naciera con tantas dificultades. Bueno, en ese momento Bertín me dijo, no te preocupes, va a ser un niño feliz, vamos a hacer todo lo posible. Bueno, pues todo ese apoyo, porque yo creo que en esos casos que no es habitual, porque lo que hemos visto en la fundación es que muchas veces es la madre la que asume todo ese peso. Y en algunas ocasiones incluso los matrimonios acaban rompiéndose, la familia acaba separándose. Y en ese momento él me dio toda esa tranquilidad de saber que estábamos los dos en el mismo barco y que íbamos a remar en la misma dirección. Y una vez que yo dejé de preguntarme por qué y entendí que se trataba de él, de Quique, entendí que por mucho que yo llorara no lo iba a sanar, por mucho que yo me preguntara por qué incluso encontrando respuestas iba a cambiar lo que había sucedido. Y acepté. Ese fue el gran paso, aceptar que él era así y que había venido para enseñarnos un montón de cosas. Y entonces dije, vale, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empecé a investigar, a buscar información. Es verdad que el hecho de ser personajes públicos nos ayudó a recibir mucha información de personas que ya habían pasado por la situación en la que nosotros estábamos. Y me mandaban información, me mandaban libros. Yo recibía un montón de cartas en el hospital. Estuvimos tres meses, imagínate, todo lo que pudo pasar por ahí. Iba cogiendo información, experiencias de otras familias y empecé a aprender. Porque es que, a ver, ser madre de un hijo con discapacidad es como hacerte un máster en muy poco tiempo sobre un montón de cosas. Desde los términos de los diagnósticos, el significado de cada cosa que te explican, las consecuencias de eso que te están explicando. Es que es un mundo que se te abre de aprendizaje, de evolución, de apertura mental. O sea, pasan muchas cosas. Al cabo de un tiempo, cuando vimos que Quique se había estabilizado, que ya nos fuimos a casa, que empezaba a verse cambios, recibíamos muchísimas llamadas o personas que nos contactaban por diferentes vías para saber qué estábamos haciendo con Quique y poderlo hacer ellos. Y como a mí me había ayudado tanto recibir información de otras personas, pues en ese momento yo dije, pues quizás esto es lo que tenemos que hacer. Todo este conocimiento hay que trasladarlo también a otras familias que empiezan el camino que ya nosotros hemos empezado. Y así fue como surgió la fundación. Y haciendo un recuento, desde que hemos empezado, hemos atendido a alrededor de 30.000 familias en toda España. Cuando ves toda la fotografía y dices 30.000 familias en toda España que de alguna manera hemos ayudado a dar un pasito hacia adelante, es maravilloso. Y todo eso lo ha conseguido Quique. Si Quique no hubiera nacido, nada de eso hubiese sucedido. Ya con ese momento, quedar embarazada, vivir el embarazo, un segundo hijo, ¿cómo fue? Porque hoy día que tanto se habla de salud mental, que tienen que apoyarse en psicólogos, ¿tú recibiste asistencia o te ayudaste a ti misma o fuiste, como dicen aquí, tirando para adelante con la vida, con lo que te iba tocando? ¿Cómo fueron esos momentos? Bueno, la verdad es que yo al principio estaba como muy centrada en Quique y en ningún momento nos planteamos ampliar la familia tan rápido, pero llegó. Y tengo que decir una cosa, cuando estábamos en el hospital siempre nos ofrecían ayuda psicológica y yo no quería centrarme en mí. Yo quería ya dar el paso hacia adelante y empezar a hacer otras cosas, ¿no? Para ayudar a Quique. Y recuerdo uno de los consejos que más me dolió, que fue como un golpe en el estómago y yo pensé, pero ¿cómo una psicóloga puede decir esto? Luego lo entendí, ¿eh? Tengo que decir que era el momento, ¿no? Y ella me dijo, deberías plantearte tener más hijos. Y cuando me dijo eso yo pensé, claro, yo estaba enfocada en Quique y yo pensé, ¿y qué hago con este? ¿Lo dejo en un rincón? No sé, ¿qué hago? No me puedo centrar en otro niño si estoy centrada en sacar adelante a uno que me necesita muchísimo. Y entonces dejé de hablar con la psicóloga, porque aquello me dolió tanto. Me sentí incluso ofendida, que yo aparté a todos y me centré en lo mío. Pues cuando me enteré que estaba embarazada de Carlos, pues al principio fue, Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Estábamos como muy revolucionados porque no entendíamos. Pero la llegada de Carlos fue una bendición muy grande. Agradezco, siempre lo digo, agradezco a Dios y agradezco a la vida que Quique haya sido el primero. Porque yo aprendí a ser madre de Quique sin tener ningún tipo de referencia. Pero luego llegó Carlos y me enseñó otra manera de ser madre. Entonces creo que ese consejo que me dio aquella psicóloga en ese momento, que me pareció tan ofensivo y que me rompió en mil pedazos porque no entendía cómo una profesional me podía decir eso, era el mejor consejo que me podía dar en ese momento. No se puede decir simplemente algo, por muy bueno que sea, de cualquier manera. Tienes que buscar la fórmula y un poco eso es lo que intentamos siempre hacer en la fundación, enseñar cómo informar y cómo educar a los padres para que toda esa información realmente llegue y tenga el efecto que tiene que tener. Porque claro, yo tengo dos mundos, dos adolescentes con dos mundos diferentes que me dan referencias distintas. Me siento bendecida, la verdad. Salus Madrid, una clínica de venezolanos en Madrid con más de 10 años creciendo y que ha logrado concentrar a los mejores expertos en las áreas de medicina interna, cardiología, ginecología, obstetricia, psicología, odontología y muchas otras especialidades. Aquí podrás hacerte tus revisiones anuales, chequeos ginecológicos, test de prevención de enfermedades y los tratamientos estéticos de vanguardia, recibiendo atención personalizada con médicos comprometidos. Salus Madrid, una familia que atiende a familias. ¿Cómo estás? Veo también un brillo en tus ojos, en decir, bueno, sí, pasan las tormentas. Te siento con una energía demasiado bonita. ¿Qué papel juega la fe en todo esto? ¿O el poder en ti misma? Hay mucha mezcla. El aferrarme a mi fe en un momento crucial en mi vida, pues me ayudó a potenciar un poco el creer en algo más fuerte que nosotros, superior, que nos da, pues muchas veces, esa fuerza que a veces no encontramos por nosotros mismos, ¿no? Luego, ver la evolución de Quique, ver cómo ha crecido mi vida o cómo ha crecido yo a nivel espiritual y emocional, pues sí que me ha hecho ir cogiendo también más fe en mí. Muchas veces a nosotras las chicas no nos empoderan, no nos enseñan nuestra valía, ¿no? Desde pequeñitas y la vamos aprendiendo a fuerza de golpes. Entonces, creo que tengo una combinación de las dos cosas. Bueno, pues mi separación me ha enseñado que a pesar de que muchas veces tengamos miedo de enfrentarnos a los cambios, mi vida, dentro de lo que cabe, era una vida bastante cómoda. Madre, ama de casa en algunos casos y profesionalmente también tenía mi cierta estabilidad. Pero a veces es mejor el cambio para poder estar bien conmigo misma, ¿no? Y entonces, en ese momento, pues, cuando las cosas se acaban, se difuminan, se borran y ya no tiene el sentido que tenía, pues es mejor cambiar. Porque estar en una vida en la que no terminas de estar a gusto, no te sientes tú o no te desarrollas, ¿no? Porque los años pasan. Y yo lo que sí que he tenido claro desde el principio es que yo no quiero que la vida me pase en blanco. Yo quiero estar en la vida y decir estoy aquí y hacer cosas que me hagan sentir feliz, que me llenen, que aporten a mí y a los que me rodean. Y en ese momento pensé, pues quizás hasta aquí ha llegado este recorrido. Y tengo que empezar otro camino. Yo no digo que sea la solución de todos los problemas matrimoniales, pero en mi caso sí que lo necesitaba. Y desde el momento que di el paso y me volví a enfrentar a todos esos miedos y a todos esos monstruos de ahora qué voy a hacer y ahora cómo voy a empezar y todo eso, porque te encuentras contigo misma. O sea, pero te digo desde a nivel físico, ¿no? De repente decía, ¿y cómo va a ser ahora estar con otra persona? Porque, claro, la confianza en tu cuerpo que ha cambiado. Pues ya no tengo 30, tengo 50, ¿no? Y entonces te encuentras en un cuerpo que ya, pues, como que tienes que aprender a verte de otra manera y salir al mundo y dejar que la gente se te acerque y que otras personas te quieran de otra manera. Y entonces todo eso crea muchísima inseguridad. Pero, no sé, yo iba ganando cada vez más confianza, cada vez me sentía más yo, más a gusto. Y creo que lo hice bien. Fabiola, tengo entendido que saliste muy chama de Venezuela, concursaste en el Miss Venezuela cuando ganó Minorca Mercado, ¿no? Imagínate. A ver, de edad no era tan niña, pero realmente yo no había vivido. Yo había estado siempre en Maracaibo, entonces no había viajado. Era la primera vez que me subía a un avión. Y tenía 19 años. Porque fue muy rápido desde que participé en el Miss Venezuela hasta que vine a España. Pasó muy poquito tiempo. Entonces, mi salir al mundo fue casi sobre la marcha. Porque, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿Y qué te...? No sé, ¿qué veías en ti? ¿Qué querías hacer? ¡Fu! ¡Qué complicado! A ver, nunca he mirado hacia adelante un futuro viéndome, ¿no? Diciendo, pues, yo quiero hacer, yo quiero estudiar, yo me veo, yo quiero tener... Nunca. Bueno, mi infancia no fue muy fácil. Tuve que vivir cosas que muchas veces, pues, son complicadas. Vengo de una familia bastante humilde, con pocos recursos económicos. Bueno, cambiábamos mucho de casa porque mi padre no tenía un trabajo estable. Y entonces, el arraigo en mi vida solo lo tengo a mi tierra. Pero realmente yo no tengo... La única casa que yo recuerdo cuando pienso en mi vida en Maracaibo es la de mi abuela. Digamos que más que un sitio es una sensación de hogar. Porque en una casa de cuatro habitaciones, pues, vivíamos muchas personas con mi abuela. Mi abuela materna. Era un poco como el eje de toda la familia. Y cuando terminé el bachillerato, antes justo de terminar el bachillerato, de repente tuve, así, una idea y dije, quiero ser médico. Y justo cuando estoy estudiando, ya estaba en la Facultad de Medicina, me viene la oportunidad de participar en el Miss Venezuela. Y le di la oportunidad al Miss Venezuela. Y realmente me cambió la vida. O sea, ¿sabes esas películas que se ve a veces como una bifurcación con dos vidas totalmente distintas? Pues eso fue para mí el Miss Venezuela. Y en ese mismo año conocí a un fotógrafo español que fue con el que vine luego a España y que fue mi primer marido tres años más tarde. Y mira las vueltas que da la vida, ¿no? Ahora presidiendo una fundación de asistencia, de ayuda a familias, y como dicen, 30.000 familias han pasado por la Fundación Bertín Osborne, y que hoy lo cuentas como algo anecdótico, pero no, que belleza, ¿no? Y como dicen, una vida muy diferente. La vida no es una línea recta realmente. Exactamente. Mira, si algo he aprendido y tengo súper interiorizado es que en la vida tenemos que ser flexibles. Cuanto más rígido eres con tus normas, con tus creencias, más dolor te produce la vida. Porque muchas veces cuando planificas algo y te creas unas expectativas, tienes más posibilidades de que no se cumplan y que te decepciones, ¿no? Incluso de que dudes de ti, de que pienses que no tienes la capacidad o la fortaleza para proyectar todo eso que quieres hacer. En la vida hay que ser flexibles y estar abiertos a escucharnos, a entender esas vocecitas que a veces tenemos que llamamos intuición muchas veces, pero que están ahí, que somos nosotros mismos, diciéndonos, por ahí no, por ahí. Aquí no. Así no. Y no pasa nada. O así sí. Y entonces dices, me siento bien, siento que estoy haciendo lo que quiero, estoy en el camino. Esa sensación de seguridad muchas veces que no tiene una explicación, pero que se debe a experiencias, a conocimiento de ti mismo y de tus capacidades, y también a ser flexibles, a estar abiertos, a aprender, a evolucionar. Si eso está siempre presente, eres una persona que está conectada con tu energía y con tu mundo. Y cuando conociste a Bertín Osborne, ¿también era así? Dijiste, ¿o no? Porque fue un videoclip, ¿no? Yo tengo que decir que ahí hubo un poco de energía, porque obviamente me echó los tejos, como dicen aquí, los perros. Los perros, como decimos. Y bueno, pues yo tonté, pero para mí era nada. Cuando me llevó a la estación, que me acompañó al equipo y tal, y nos fuimos a despedir, me dio un abrazo y en ese momento yo sentí como hogar, ¿sabes? Sentí chispa. Y dije, mmm, mmm, mmm. Yo en ese momento tenía pareja. Y entonces, bueno, pues no pasó nada. Pero me quedé con esa sensación que me provocó en ese momento y dije, aquí hay algo. De ese momento a empezar a salir pasó un año. Que no nos vimos, que no supimos nada el uno del otro. Y bueno, pues por una amiga en común, nos reencontramos en una comida y ahí empezamos los mensajes y todo esto, que es el típico cortejo. Y así empezó. Veinte años. Veinte años de relación, imagínate. Pero bueno, como dices, hoy sonríes, fue una decisión importante que se va superando. Y bueno, hoy estás aquí contándolo desde una terraza bellísima. Aquí tenemos la calle de Serrano. Estamos en un espacio que se llama Co-Club de Co-Crea, de unos venezolanos. Y a eso me quiero centrar ahora, porque con tantos años en España, treinta, has vivido todos estos cambios del fenómeno de la migración y fuiste con Boris y Zaguirre los primeros que acaparaste como la tensión mediática de, vamos a decir, de un extranjero dentro de la socialidad española. Y quiero invitarte a tomar un cafecito por aquí, a caminar un ratito, porque eres una enamorada de Madrid. Tengo entendido. Y bueno, quiero que también nos comuniques y nos compartas esa buena vibra de esta ciudad que se ha convertido en hogar para miles y miles de latinoamericanos, porque bueno, no solo Madrid, sino también España, es la puerta de entrada de Latinoamérica. Y bueno, Fabiola, qué belleza. Y bueno, esto sigue, esto sigue. La historia de Fabiola Martínez en España no comenzó en Madrid, pero es aquí donde ahora se siente feliz. Salimos de Cocrea en la calle Serrano para tomarnos algo en Capuchino Gran Café con el sonido y el color de fondo de esta bella ciudad. Allí hablamos de su momento, su reinvención, de la fama, la prensa rosa, también sobre Venezuela y cosas de la vida. Venimos cambiando el plan en la conversación. Yo te he dicho que soy muy flexible, entonces no me adapto. Estamos en Capuchino Café, un lugar muy emblemático en la Puerta de Alcalá, que está recién reformada, además, el Parque del Retiro a unos pasos. El Gran Pulmón de Madrid. Totalmente. Y con un clima maravilloso se fue el frío. Yo no sé si tú ya estás acostumbrada al frío. Yo soy más de frío que de calor. Yo cuando descubrí el frío, después del calor que hemos pasado en Maracaibo y que siguen pasando en Maracaibo, yo prefiero el fresquito, la verdad. Me he acostumbrado. Fabiola, ¿cómo te ha tratado Madrid? Tengo entendido que has vivido en otras ciudades. Sí. Bueno, yo en Madrid es donde me siento más a gusto, la verdad. Yo he vivido en Barcelona cuando trabajaba como modelo. Y me encanta el mar, me encanta todo, pero no me acostumbré. Además, llegué en un momento en el que todavía no había muchos latinoamericanos y era como un bichito raro que aparecía por ahí, que no hablaba catalán. Y luego, pues en Sevilla, cuando estuve casada. Y de las tres ciudades en las que he podido compartir más tiempo, me quedo con Madrid. Para mí Madrid es abierta, Madrid recibe a todo el mundo. Ya no puedes decir que hay muchos madrileños de pura cepa, como decimos nosotros, pero es verdad que Madrid acoge. Entonces, me siento súper a gusto aquí. Encantada. Porque imagínate, hace 30 años, no, obviamente ese fenómeno migratorio no era tan evidente como hoy día. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has sentido? Bueno, hay una mezcla. Por un lado, me encanta, me encanta escuchar el acento venezolano en muchos sitios en los que me muevo. Me encanta sentir ese sentimiento venezolano, como somos de dulces, como hablamos. Pero por otro lado, me da mucha pena que hayan tenido que salir de nuestro país, pues por la situación que se vive allí, ¿no? Que la mayoría no emigra porque quiere. No es una elección en algunos casos. Y por ese lado, pues por eso me mezcla entre sentirme orgullosa de ver a los venezolanos en Madrid o por el resto de España. Pero por otro lado, pues me da pena. Porque sé que detrás de cada uno de esos que ha tenido que irse, que no lo ha hecho voluntariamente, hay mucha historia ahí. Da pena. Pero bueno, creo que tenemos mucho que aportar al mundo. Somos, los venezolanos somos guerreros, somos luchadores, nos encanta emprender, tenemos ese espíritu siempre de buscar, de hacer, de mejorar. Y eso me encanta. Creo que los demás también se detenían. Algunos españoles se tendrían que contagiar de nosotros, de ese espíritu. Bueno, y lo están haciendo. Yo creo que estos momentos, estos fenómenos que son tan dolorosos, son también de gran aprendizaje. Fíjate a la inversa con los portugueses, españoles, italianos que emigraron ya en tiempos de posguerra a nuestros países, a México, Argentina, Venezuela. Pues cómo también contribuyeron al desarrollo de la sociedad. Y hoy día es bonito celebrarnos como venezolanos en este caso, que ha sido como la ola más grande migratoria en los últimos años, por ejemplo, aquí en España. Qué bueno de jurungarnos con esa palabra, de tocarnos y decir, aquí estamos. Y qué maravilla lo que estás haciendo. Bueno, es verdad que todo eso, esa historia que nosotros tenemos de todos los que recibimos allí, afortunadamente ha creado esos lazos y que el venezolano aquí en España es muy bien recibido. Yo creo que en cierta forma nos sentimos un poco como hermanados, ¿no? De alguna manera. Fabiola, ¿y qué tiempo le dedicas a la Fabiola mujer, a la Fabiola espiritual, a la Fabiola física, entrenas, meditas? ¿Qué prácticas haces? A veces me cuesta, ¿eh? No soy muy constante porque es que no llego a todo. Pero sí procuro entrenar con el baile. He hecho mucho ejercicio, pero aparte tengo que fortalecer porque tengo las rodillas regular y entonces tengo que hacer deporte. Y luego, pues sí, me encanta medito de vez en cuando. Cuando tengo la cabeza muy, muy, muy alborotada, necesito despejarla y hago meditación también. Y me encanta estar conmigo misma, ¿eh? Yo creo que eso también te cultiva a nivel emocional. Leo, comparto con mis amigas, me encanta bailar. Entonces siempre que tengo un hueco quedo con mis amigos venezolanos y nos vamos a bailar. Y bueno, así, dreno un poquito y luego me centro otra vez. Es que, mira, yo soy capricornio. Y los capricornios somos así. Somos muy piñón fijo, muy cabezotas. Y bueno, me cuido como puedo, la verdad. Pero no me pierdo de vista. O sea, quiero decir que cuando siento que lo necesito, pongo el foco y me pongo las pilas. Igual que antes te dije que no había tenido nunca en ese proceso de Quique ayuda psicológica, actualmente, fíjate lo que es la vida, actualmente sí. Estoy recibiendo ayuda psicológica para aprender otra vez a estar bien y a crecer con mis sombras y con mis luces, que todas las tenemos. Estoy apegado al tema mediático, en el decir, aquí la prensa rosa es durísima. O sea, vamos a entender que hay programas de televisión dedicados a hablar de la gente. O sea, con quién sale, cómo está, todo. O sea, que absorbe un montón, ¿no? Pero, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo lo has vivido? ¿Ha habido momentos en decir, ya no aguanto más, me alejo, me voy, o sea... Es muy duro. Es duro sobre todo porque de repente empiezas a escuchar cosas que realmente no tienen nada que ver con tu vida o no tienen que ver con tu realidad. Da siempre la sensación de que todo vale. En la prensa rosa hay tanta necesidad de contar lo que sea que muchas veces ni van a la fuente ni investigan si realmente lo que se está contando es un hecho de verdad. Y lidiar con eso es complicado. Y yo estoy ahora en un punto en el que quiero mostrarme yo. Quiero que me conozcan a mí. No quiero que me conozcan solo por haber sido la mujer de Bertín Osborne. Y construyo muchas cosas. Y entonces, luchar con esa imagen que la prensa rosa da de mí es totalmente opuesto a lo que yo quiero hacer ahora. Bueno, buenas tardes. Nos digo... Muchas gracias. Ay, gracias. Este era el café que nos íbamos a tomar. El café se ha convertido en otra cosa. Miren, es que estamos grabando a mediodía y esto es muy común en España. Y van a hacer la una. Sí. Y aquí es el aperitivo. Bueno, un chin. Ay, muchísimas gracias, Fabiola. Me está encantando porque es muy difícil hacer entrevistas en las que realmente profundizan en mí. Y me encanta porque es una conversación en la que estamos compartiendo muchas cosas y me gusta mucho. Muchas veces tú quieres mostrar otra parte de ti que también forma parte de mi vida, pero no te dejan. Porque te encasillan y entonces solo quieren hablar de eso. Y el morbo que genera y hablar de otras personas, pues es difícil. Y gestionarlo, sobre todo por mis hijos, me ha costado mucho. Hemos tenido una temporadita bastante dura. Porque, entre otras cosas, pues las noticias no las generaba yo, las generaba mi expareja. Llegar a casa, encontrarte a los paparazzis en la puerta, todos preguntándote cosas que a lo mejor todavía no les has explicado a los niños o no tienen por qué entrar en esos detalles, pues es difícil. Pero bueno, la fama tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas. Porque, a ver, esto es un arma de doble estilo. O sea, yo creo que la mayoría de la gente que se ve abordada por la prensa rosa no les da su sitio. Si a mí me contrata una marca y hace una presentación y convoca a los medios y yo hablo con todos los medios, ellos vienen. Pero si yo voy por la calle y me preguntan y no hablo, pues también pueden decir, solo hablas cuando te pagan. Y entonces ahí es donde entra el no respetar su trabajo y aprovecharte también de ellos. Entonces, bueno, pues yo intento mantener el equilibrio. Siempre los atiendo, siempre que se me hable con respeto y se me pregunte sobre mi vida. Y me ha ganado el respeto y también el cariño de la prensa. Además que creo que ha sido muy responsable la manera como se han expuesto ustedes, sobre todo con lo que han padecido como familia con Quique, que ha sido como hasta muy educativo. Yo investigando la situación y lo que se había dicho hace muchísimos años. Oye, hasta hay cierta, cierta empatía en contarlo. De hecho, hay artículos en grandes medios como, fíjense, cuando hay algún brote de listeria, mujeres embarazadas, cuidado con el consumo de quesos frescos, de ensaladas, preparadas. O sea, porque miren, tienen este caso de Fabiola Martínez con su hijo. ¿Sabes? Es como, ustedes son un referente en estos casos que, bueno, que siguen sucediendo día a día y que los toman como educativos, ¿no? Para que la gente tome en consideración aspectos tan importantes como la alimentación en el embarazo, imagínate. Tomen conciencia. A mí muchas mujeres embarazadas me han dicho, yo desde que escuché que a ti te pasó esto embarazada, pues ahora presto atención y no tomo lácteos no pasteurizados. Ojalá a mí me hubiesen dado esa información. Porque si yo hubiese tenido esa información, a lo mejor hubiera podido evitar que Quique pasara por todo lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues mira, si puedo aportar en eso un granito de arena. Y me encanta cuando viene alguien y me dice, pues yo escuché tu testimonio y a partir de ahí, pues tengo mucho cuidado. Mira, ya ha servido para algo. ¿Qué te genera felicidad en estos momentos para ti, para Fabiola Martínez? No la mamá ni la ex de nadie. No, 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 no. Fabiola, la que está ahora bailando como puedas en televisión española. La que, bueno, se está también reinventando. Pues mira, estoy empezando un proceso de sanar heridas de la infancia. Por eso estoy acudiendo a profesionales que me ayuden en ese proceso. Y creo que es un, igual que pasó con Quique, va a ser un aprendizaje que me va a permitir ayudar a muchas otras personas que hayan podido pasar por lo mismo. Y estoy centrada en eso. Muchas veces no somos conscientes de que esas heridas, sobre todo si son de la infancia, te condicionan tu personalidad o tu forma de responder ante los problemas. Algunas veces es negativo, pero otras veces también es positivo. Y yo siempre he dicho que todos los obstáculos que yo me he encontrado en la vida, todos los problemas que he tenido en la vida, los he usado como bastón en un momento determinado. Cuando me enfrento a una dificultad digo, pero es que yo ya superé esto, yo ya pasé por aquí. Y realmente, mira, en uno de los ejercicios que he hecho con la psicóloga me ha dicho que visualizar a esa niña y me he dado cuenta lo despegada que estoy. Y fíjate que yo me considero una madre bastante de estos tiempos, de escuchar a mis hijos, de compartir cosas, de no ser solo esa madre que yo tuve, estricta, de porque sí, porque lo digo yo. Y sin embargo, no soy capaz ni siquiera como madre de conectar con esa niña, pero ese es un proceso de aprendizaje también y en eso estoy centrada ahora. Tengo una propuesta para hacer un libro y contar mi historia y mi aprendizaje de vida desde mi infancia y tengo un proyecto para crear un podcast. Hay muchos temas, hay muchos temas que quiero abordar, tengo muchos profesionales con los que he colaborado a través de la fundación durante muchos años que creo que también pueden ayudar a otras personas. Y estoy centrada en eso, o sea, eso soy yo, eso es lo que me hace feliz, lo que me llena. El utilizar todo ese conocimiento y todo ese aprendizaje pues para ayudar a otras personas. De verdad, es algo que ahora cuando analizo que aquella chica de bachillerato que dijo, quiero ser médico, en realidad no estaba tan asociada al mundo de la medicina como tal, a pesar de que Kike siempre me ha tenido ahí un poco con ese anclaje, yo creo que tenía más que ver con hacer algo por los demás. Y eso lo canalizo a través de la fundación y a través de las cosas que hago que me encantan. Y luego no necesito nada más. A ver, a nivel personal, físico, pues hago mi deporte, cuido mi alimentación, me gusta estar sana, tomo mis vitaminas. Pero que eso es tan insignificante al lado de todo lo que de verdad me llena y en eso estoy centrada ahora. Los mayores consejos para una familia que está empezando a educarse con algún familiar, con un hijo, con una discapacidad, ¿cuáles serían? Principalmente no tirar la toalla. Muchas veces los médicos nos dicen cosas que no se acercan a la realidad. Así que yo, mi primer consejo es no tirar la toalla, aferrarse siempre a la esperanza y luchar. Eso es lo primero. Y cuando eso pasa, darse cuenta que no se trata de nosotros, sino de esa persona a la que queremos ayudar. Y a partir de ahí, hay muchísimas personas a nuestro alrededor que nos quieren ayudar, que nos dejemos ayudar. Porque muchas veces nos centramos tanto en la, ponemos el foco en lo que tenemos que hacer y no vemos que también necesitamos esa red de apoyo a nuestro alrededor. Yo creo que con esas tres cosas hay muchísimas puertas que se abren, muchísimos bloqueos que se liberan, tanto a nivel emocional como a nivel gestión del día a día. Y no es, no es poco, eh, para empezar. ¿Qué significa España para ti? Uf, España para mí, es que se me mezcla entre Venezuela, pero España para mí son los momentos más importantes de mi vida. ¿Y Venezuela? Venezuela es mi alma, mi sangre, mi, 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 todo, mis olores, mis colores, todo, mi esencia. ¿Nos ojos nos quieres así, pero? Sí, porque me emociono, porque, mira, echo de menos mucho el experimentar esa Venezuela que yo conocí, que yo viví en mi infancia, en mi adolescencia. La echo mucho de menos. Y no he vuelto, hace 17 años que no voy. Fíjate, cuando me separé, lo primero que sentí fue una necesidad de caminar descalza en mi tierra. Tenía ganas de estar, o sea, recordaba esa infancia mía, en casa de mi abuela, en el patio, recogiendo mangos de la mata, descalza. Y bueno, pues no he podido ir. Si Dios quiere, cuando tenga mi pasaporte, haré mi visita a mi tierra. Seguro que sí, Fabiola. Seguro que sí. Y por ese brillo en los ojos, como el color, como este vino, que no se apague nunca. A pesar de 30 años, en España, mira esta belleza. Y espero volverte a ver, porque estás haciendo un trabajo también maravilloso. No solo por ti misma, en las pantallas, sino también con la Fundación Bertín Osborne. Que por cierto, pronto se va a llamar Kiki Osborne, que no hemos hablado de eso. O sea, él es el alma de esta Fundación y creemos que, ya que le queda poquito para cumplir la mayoría de edad, creemos que es una gran oportunidad para que él pase al frente, ¿no? No solo sea el alma, sino también sea el protagonista de la Fundación, que ahora se va a llamar Kiki Osborne. Eso sí merece un super brindis. Seguro que sí. Sí, señor. Muchísimas gracias, Fabiola. Eres más estupenda de lo que cuentan. Ay, muchas gracias. De verdad. Me ha encantado. Me ha encantado esta entrevista. Gracias por querer beber a mí y no lo que puedo representar en un momento determinado. Y te agradezco muchísimo, de verdad, esta oportunidad. Gracias, Madrid. Gracias, Capuchino. Gracias a Cocrea también por estar en sus espacios. Y gracias sobre todo a ustedes por estos minutos. Espero que hayan viajado también a esta belleza, a este día, a este sonido de copas, ruido, de todo. Porque, bueno, es la ciudad en la que vivimos y, por supuesto, llevamos a ustedes a través de Esgoy. Hasta una próxima historia. Esgoy fue presentado por Pan, el sabor de los buenos momentos. Clínica Salud Madrid, una familia que atiende a familias. Suscríbete a mi canal para más historias.